Puerco fin, puerco fin, puerco fin Bienvenida a mujeres al baño en el puerco fin Mami esa tanga se queda mortal, porque no empieza ahora mismo a culiar Mami ese pantalón se queda mortal, porque no empieza ahora mismo a culiar A culiar, 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 a culiar A culiar, 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 a culiar A guliar, a guliar, a guliar, a guliar A guliar, a guliar, a guliar mami esa sanga me queda mortal Porque no empiezas ahora mismo a guliar Empieza la fiebre, se termina más rápido que una liebre. Cuidado, dale, que no se quiebre, que ella está culando desde enero hasta diciembre. Culea, 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 culea. Mami, esta zanga se queda mortal, porque no empieza ahora mismo a culear. Mami, este pantalón se queda mortal, porque no empieza ahora mismo a culear. De la Cruz, Rekord, Fuego, Dino, Dami, Remi.